Ella es Lauren y ella es Mari. No se conocen, pero sí han intercambiado las llaves de sus casas. Cada una tratará de formarse una idea de la personalidad y la vida de la otra a través de los objetos de su casa. ¿Qué crees que pasará? Yo creo que esta habitación es de una chica. No sé si es una chica o un chico, pero tiene muchas cremas. Entre los 28, 33 años. Entre los 25, 35, no sabría decir, 25, 30. Yo creo que tendríamos aficiones muy parecidas porque más o menos nos gustan las mismas cosas. No vive con su pareja si la tiene porque dormir en una cama de 90 sería motivo de separación o de divorcio. Creo que está soltera. No sé por qué, me da la sensación. Yo creo que se dedica a algo que tiene que ver con el deporte. La foto y tal, yo estoy bastante convencida ya de que se dedica a algo relacionado con la fotografía, la pintura. Yo sigo apostando porque es periodista. Parece como que viaja mogollón porque he visto un montón de cosas de México, también lo tiene en la nevera. Como que le gusta mucho, pues eso, viajar. Yo creo que tiene bastante interés, es cultural, en general, porque tiene bastantes libros, un montón. No tiene demasiadas cosas en la nevera, fíjate. Eso es de alguien que yo creo que vive y come bastante fuera de casa. Pues yo tenía claro que eras una mujer. Yo también he visto claramente que eras una chica. Pensaba que eras treintañera por las cosas que he ido viendo, los libros que tienes también, muchos libros de cine. En mi caso también había pensado, de hecho, primero he dicho como un margen más amplio y luego ya lo he centrado más en treinta. También por las cosas. Una persona que parecía que viajaba tanto, una de dos, o era autónoma o se dedicaba a eso profesionalmente. Yo he dicho que tenías que ser alguien que tendría una profesión freelance. No sé por qué he dicho periodista. Lo he relacionado mucho con la comunicación. Trabajo en una agencia de comunicación. ¡Ah! ¡Dios, acertado! Yo he pensado que era alguien que no tenía pareja por la cama porque era de noventa y digo, bueno, si tienes que dormir aquí todos los días, es motivo de divorcio eso. No tengo pareja, efectivamente. Yo de ti también he dicho que eras soltera, que bueno, no lo sé. No, no lo soy. ¡Ah! ¡Dios, pues había pensado que sí! Los hobbies, o sea, lo tenía súper claro que era viajar y el deporte porque tenías un montón de zapatillas. Me daba la sensación que era algo relacionado con el arte, con la ilustración o algo así. También he dicho que los viajes, porque he visto que había varias guías de viajes. Me sentiría un poco incómoda, sobre todo porque te conoce, conoce tus secretos más profundos, tus manías. Es como que conoce así, de primeras, cosas súper, súper personales que conocerías de otra persona con el paso del tiempo. Pues al final, en el fondo, es como invadir una parte de tu vida, eso muy personal, y no sabes quién puede estar entrando, ¿no? Entonces, en cierto modo, me produce inquietud. Tampoco sé hasta qué punto es algo malo o negativo necesariamente, pero sí me inquieta. Nuestras casas dicen mucho de nosotros. ¿Y tú, dejarías las llaves de tu casa a un desconocido? ¡Gracias! Gracias.